En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Miércoles 23 de Mayo del 2018 Tenemos el Día de la Serpiente Magnética Hun Chichan, el Kin 105 Hoy comenzamos una nueva onda encantada El propósito lo marca la serpiente Chichan, el sello maya número 5 La serpiente en la cosmovisión maya Es muy importante Podemos ver esculturas, grabados, pinturas, etc. En las zonas arqueológicas Una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra Se relaciona a lo terrenal Se relaciona a lo material Se relaciona al cuerpo físico A nuestra serpiente interna Nuestra Kundalini Elevarla La mayoría de las personas en la tierra Todavía trabajamos Chakra raíz La serpiente es el instinto Nos invita Estos 13 días A disfrutar De esta experiencia física Terrenal Material El espíritu Utiliza el alma Para acarnar en un cuerpo físico Y de esta manera Experimentar En este plano material Sabemos cuál es el camino Pero otra cosa es Caminarlo realmente Por eso encarnamos A menudo Desafortunadamente Aprendemos más A través del dolor Que del conocimiento Desafortunadamente así es Es a través de esas experiencias Dolorosas Que aprendemos Como seres humanos Estos 13 días Disfrutar Lo material Se nos enseña Que una persona En el sendero espiritual Debe vivir en carencia Poseer nada Puede poseer Todo lo que quieras Es tu sueño La cuestión es No apegarnos A lo material A lo físico Sentir que la felicidad Es la posesión De bienes ¿Verdad? La acumulación Nos los brinda Una relación Nadie Ni nada Nos puede brindar Esa paz Esa felicidad Que no hayamos Logrado En nosotros Mismos En nosotras Mismas La felicidad Es una decisión Personal Si sientes Que te la va a brindar A alguien Alma gemela Que buscas Constantemente Que es igual a ti Que piensa igual Que te va a decir Si a todo Eso no pasa Todos somos Almas gemelas No podemos hacer feliz A los demás Aunque quisiéramos Es imposible Inténtalo Has estado En alguna relación De repente La persona Te das cuenta Que le cuesta manejar Sus emociones Y constantemente Se molesta Y tú lo puedes sentir Y le dices Oye Estás bien Si, si estoy bien Pero es obvio Que no Y tratas de hacerlo Mejor Para incontentar ¿Lo logras? No Porque tiene que ver Con los pensamientos Y eso tú no lo puedes Controlar Y que sigue La serpiente Se relaciona A la energía sexual Estos 13 días Prestar atención Hasta nuestra Energía sexual Es una energía Creadora Maravillosa Pero la mayoría La utilizamos De una manera Que no nos beneficia Realmente Es más Que nos merma De alguna manera La mayoría De las personas Especialmente Los hombres Y cuando uno Es más joven Se confunde Amor Con sexo ¿Verdad? La testosterona Alta Y el sexo El sexo Y si uno Tiene buen sexo Es de aquí Soy Me caso Con ella Me caso Luego Obviamente Eso baja Cambian las cosas Y nos damos cuenta Que el sexo No es el amor La verdadera intimidad Con alguien Ser íntimo Es decir Lo que sientes Realmente Sin miedo A sentir Que te van a juzgar Esa es la verdadera intimidad Poder decir Lo que sentimos Nuestras vulnerabilidades Nuestros miedos Con alguien Y que no Nos juzguen ¿No? Que pueda entender Que sea empático Empática Entonces Esa energía sexual Todavía la mayoría Trabajamos Chakra raíz Es por eso Que la tierra Está como así Emociones Reaccionamos Nos cuesta Controlar La energía sexual Siendo conscientes Más conscientes Acerca de esta energía Meditando No Elevando nuestra vibración Con emociones Como el amor El agradecimiento ¿Verdad? Nos ayuda a elevarla Trece días Que se nos invita También A pasar tiempo Solos Solos Especialmente Si has pasado Alguna situación Fuerte Alguna crisis Terminaste Algún trabajo Una relación Una enfermedad Ahora es momento De cambiar Nuestra piel Es como cuando Una serpiente Se retira Cada cierto tiempo De su vida Y permanece En un lugar A solas Y muda Su piel Se regenera Es la sobrevivencia Esta vibración Nos va a brindar Esa energía Para sobrellevar Emociones densas Pero aprender A pasar Tiempo Solos Trece días Para prestar Atención Al cuerpo Físico El cuerpo Habla Conócete Por tus Enfermedades Díganmelo a mí Que es lo que acabo De pasar Hasta hace poco Todavía Ya me sentía muy bien Y de repente Ahí como que Hubo algo Pero sé que ya estoy bien Y tiene que ver Con las emociones Reconocer ¿Verdad? Expresarlas De alguna manera Personalmente Hablo solo Expreso Como si estuviera Hablando con la persona Lo que siento Lo hablo De alguna manera Imaginándome Que estoy hablando Con ella Que está llegando La información ¿Por qué me siento así? También puede uno Escribir Y luego quemar Perdonar Hablar con alguien Que realmente Escucha Pero De otra manera Se somatiza La enfermedad En el cuerpo Físico Empieza De nivel Emocional O sea Hasta que no Lo reconozcamos Y lo trabajemos No nos va a hacer De mucha ayuda Todo lo que tomamos Obviamente Nos ayuda En mi caso Maravillosa Que fue una infección Impresionante Que tenía Y que nunca Me había dado En mis 51 años O sea Por eso Como que me fue Difícil detectar Y les recomiendo Muchísimo Tratarse De manera Natural En mi caso Súper Recomendación Si tienen Algún tipo De infección Sea la que sea Uno de los mejores Antibióticos Naturales El extracto Las gotas De extracto De semilla De toroja Tomas Si tienes Una infección Fuerte Tomas 15 gotas Tres veces Al día Y te garantizo Que se te va Y te deja Tu flora Bien Te ayuda Aparte Te ayuda Con muchísimas Cosas más Es maravillosa Porque los antibióticos Te destruyen Todo Yo sufrí mucho Por antibióticos Cuando era niño Todo se quería curar Con antibióticos Todavía gente Hasta la gripa Quieren antibióticos Aquí en México Mucha gente Se inyecta O sea No tiene que ver Nada un antibiótico Con un virus Pero bueno Eso ya es la idea Y lo único que se hace Uno se destruye El sistema digestivo Y la salud Empieza en el sistema digestivo Si no tienes Un buen sistema digestivo Olvídate Y bueno Entonces Prestar atención Al cuerpo físico Nos habla Ya cuando hay dolores Porque hay algo Que no hemos atendido Y si lo podemos atender De una manera natural Vamos a ayudar Porque el cuerpo físico Es una farmacia maravillosa Produce todo Si le damos Lo ayudamos Con Con hierbas ¿Verdad? Con cosas naturales Que no sean invasivas Prestar atención Al cuerpo Porque puedes Sentir malestares Y todo Y te quiere decir Algo La serpiente La serpiente Básicamente Nos invita A Vivir Esta experiencia Material Lo más consciente Ser responsables De las decisiones Que tomamos Elevar Nuestra energía Kundalini Nuestra serpiente Interna Meditar Un tiempo perfecto Para meditar Pasar un poco De tiempo En silencio Con nosotros La conciencia No somos La mente No somos Todos los pensamientos Que tenemos Somos la conciencia Que escucha Y de alguna manera Siempre podemos Escoger Entonces Manteniendo Esa paz Esa armonía Pasando tiempo Solos Va a ser De gran apoyo El tono Uno Marca el propósito En las ondas Encantadas En numerología Maya Es el punto Y nos recuerda El propósito Tu misión Es tu pasión Hacer lo que amas ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Qué haces como hobby Que te encanta hacer? Es como Lo que harías Aunque no te pagaran Como un hobby Realmente Esa es tu misión Sea lo que sea Yo nunca me iba a imaginar De niño Que esta iba a ser Mi misión Si me hubieran dicho No es que vas a leer El calendario Maya Lo vas a interpretar Y compartir Y esto Diría Eso ni sabía Que existía Y jamás me hubiera Imaginado De esta manera Pero sé Cuando entré Con esta información Me di cuenta De la pasión Que tenía Y lo mucho Que lo amo ¿Verdad? Y como me ayudó Y dije Quiero compartir esto Pero fui en contra De la corriente Porque para la mayoría De las personas Cuando decidí Hacer el cambio De tener un consultorio De medicina holística Ya estaba acreditado Con clientes Y todo Y para mucha gente Hubiera sido algo maravilloso Y me gustaba Pero no amaba Realmente Todavía al terminar Me sentía como Que si es que A poco así va a ser Toda la vida Siempre hacer esto Lo mismo Cuando entré En contacto Con esta información Nuevamente Sentí así Como que dije Esto es lo que quiero Compartir Tengo que encontrar Una manera Una de las mejores Maneras para mí De compartir Es a través Del internet Por mucho tiempo Lo hice De la manera Tradicional Cuando no había Internet ¿Verdad? Por ejemplo Hacer reuniones Juntas gente Etcétera ¿No? Para Para compartir La información Ahora Facilita mucho Con estos videos Y todo La gente Los puede ver Cuando quieren A la hora Que quieren Si quieren No molestas A nadie Ahí está Y hay personas Que se interesan Y les ayuda Entonces Si deseas Tú brindar Lo que amas Al servicio De los demás Ayudar Yo te recomiendo Que utilices De alguna manera El internet Que comiences Con una página web Que tú puedas Manejar Que tú puedas Controlar Que no necesites Un webmaster ¿Verdad? Wordpress Webs.com Etcétera Siempre sé yo Y te A menudo Te dan un espacio Gratuito ¿No? Al principio Para que tú veas Comienza Comienza a pasar Tiempo Comienza a poner Información Sea lo que sea Pero a través Del internet Y hacer un trabajo Si puedes hacer Videos Compartir tus experiencias Tu conocimiento No tengas miedo Uno va aprendiendo Al principio No es fácil Hay mucha ansiedad Y bueno La gente Hay gente En dualidad Bien negativa Que va a ser Parte del proceso Que la mayoría De la gente Siempre te dice Lo que no le gusta ¿Verdad? Estamos acostumbrados Así Pero eso te va a ser Más fuerte Pero lo vas a poder hacer Y eventualmente Compartes y todo Y puedes Tener una manera De generar Los ingresos ¿Verdad? Ahora hay muchas maneras Por ejemplo Si das un servicio Algún producto Puedes utilizar Paypal Que es una manera Maravillosa Que te ayuda Para generar ingresos A través de En todo el mundo ¿Verdad? Entonces hay maneras Pero uno tiene que empezar Eso es lo que yo recomiendo ¿Verdad? Tú puedes hacer Como tú quieras Pero a menudo ¿Cómo le hago? Así yo le hice Empecé yo con una página Web gratuita No tenía dinero No sabía lo que hacía Y al principio Pues Hay que Que la gente te conozca Por eso los videos ayudan Que sepan algo de ti Entonces bueno Comienzas a hacer Lo que amas De alguna manera Especialmente si ya Por ejemplo Tienes un trabajo Y digamos Dices Es que no me puedo Dedicar de completo A hacer lo que amo Porque no voy a tener dinero Tengo responsabilidades Y te espérese por favor Y tengo hijos Y esto Etcétera Lo entiendo Pero que no te frene Y te pases toda tu vida así Entonces encuentra Un espacio En el cual Lo único que tienes que hacer Es darle el tiempo Y ser constante Esto es lo más importante Ser constante O sea Hacer trabajo en internet No es ¿Qué estás haciendo? ¿Quién hace ese rollo? ¿Y tú eres tu canelita? ¿Qué tienes mija? ¿Eh? No es nada más De abrir una página web Pagar publicidad En Facebook O en Google AdWords Y ya se te va a dar No Si cuando yo hice esto Decidí hacerlo De la manera orgánica No, no Yo no pagué nada De publicidad Cero y todo Y bendito sea Que la gente Que lo quiere hacer Pero yo venía De pagar publicidad En lo normal En mi consultorio En revistas Anuncios Y todo Entonces estaba como harto Dije Siempre tengo como que publicitarme En internet lo puedo hacer Pero voy a tener que hacer Más trabajo Si hago videos Y eso La gente va a conocer Más mi página Yo no quiero hacer Pagando Así fue yo Te ayuda mucho La publicidad Pero aparte No tenía ni el dinero Dije ¿Qué tal si no? No, no No me quiero meter En ese ritmo De la publicidad Entonces tengo que hacer videos Tengo que hacer esto Etcétera Escoges una plataforma Para utilizarla Como foro Yo utilizo Facebook Nada más Te ayuda muchísimo ¿Por qué? Porque puedes interactuar Con las personas Recibir mensajes Subir información De una manera Que estás más en contacto Que sepan que estás ahí Y me encanta O sea Redes sociales Si las sabes utilizar Es una forma maravillosa Entonces Pero es estar ahí Al menos dándole un like Cuando alguien te da un comentario Y todo Porque a veces es imposible Es tanto que cada comentario Y eso contesta Es personal Pero encuentras una manera De compartir con las personas Que están ahí Y de esa manera Te van conociendo más Van conociendo tu persona Si puedes En mi caso Por ejemplo Decir cosas personales Para que te conozcan más Porque una vez así Entonces la gente Puede decir Sabes que Pues Me resuena Lo que comparte Su manera Y todo Y te apoyan Entonces hacerlo así En verdad Esto se los recomiendo Porque Yo soy muy feliz En verdad No salen Haciendo esto Vean Este video Ya llevo 18 Me suelto hablando Es como una terapia Para mí Me ayuda Amo Y de alguna manera Y de alguna manera Puedo mantenerme Pagar mi renta Mi espacio aquí Mi comida O sea Y esa es para mí La verdadera abundancia El ser feliz Y el universo Siempre nos Nutre Nunca nos Abandona Entonces ¿Qué es lo que amas hacer? Comienza a lo hacer Si no es ahora ¿Cuándo? Hace 8 9 años Yo empecé con esto Y al principio Con mucho miedo ¿Verdad? Y no sabía Y si ven los primeros videos Una cosa impresionante He visto mi evolución Y agradezco tanto Pero Ningún curso Ni nada Te va a enseñar Lo tienes que hacer Especialmente Hacer videos Que es lo que más recomiendo Después de Google YouTube Es lo que más se busca Si quieres compartir Tu información Y que entren a tu página web Y que vean Empezar a hacer videos Pero hablar en video No es fácil Hicieron una encuesta De los 10 miedos Más grandes Que hay para las personas ¿Y saben cuál era El miedo número uno? Hablar en público Y luego dos La muerte O sea La gente prefiere morirse Que hablar en público Básicamente Y lo sé Yo tuve una experiencia Con un gran maestro En Estados Unidos En una compañía Que estuve trabajando Por el medio ambiente En ventas En ese tiempo Que tuve que hablar En público Y me enseñaron Y todo Y me daba un miedo Y todo eso Y dar presentaciones Y en inglés Imagínense Y sudaba Y me sentía Y tomaba cursos Y leía Y esto Y piensa Y hágase rico Con Zig Ziglar Y todo eso Y todo eso Un tiempo Que estuve metidísimo Fuertísimo Con eso Pero hasta que no Hacías la presentación Es lo mismo Se te baja Esa ansiedad Lo mismo Un video Es hablar en público Aunque no lo tienes ahí Sabes Y luego poner un video Como es la gente Y que te digan Lo que piensan Por eso Yo recomiendo Quitar los comentarios De alguna manera Porque La mayoría de la gente Hay mucho Tror Mucho negativo Hay mucha gente Que nada más Está buscando Alguien a quien Echarle su negatividad Y si les das permiso O sea Te lo van a decir Y te ayuda al principio Porque te hace fuerte Cuando te dicen Tantas cosas negativas Es como No se siente Muy agradable No es como Que te levantas En la mañana Y dices Ay ojalá Y me rechacen Y me digan Cosas negativas Por favor No Y más cuando Estás empezando Pero es parte Yo casi dejo De hacer videos Porque fui atacado Fuertísimo Todavía Ya no tanto Porque ya quité Lo de los comentarios Pero hubo gente O sea En verdad De cosas horribles Grosserías O sea Amenazas Y cosas así O sea Casi lo dejo hacer Y luego Como en una meditación He llegado O sea Esto te ayuda A hacer tu piel Más gruesa O sea Si esto te va a hacer Sentir mal O sea No lo vas a hacer O sea Porque hay Mucha gente Y es parte De estas En dualidad Entonces Todas estas experiencias Te están ayudando Y lo entendí Y seguí Y bueno Ya tengo varios años Haciendo un video Diario Diario Sin faltar Y lo amo hacer Y luego me veo Y me acuerdo Y comparto Hasta De cómo me siento Lo emocional Lo que transito Que la gente vea Que todos somos humanos Y que todos pasamos Por cosas fuertes Y bueno Entonces cuando podemos Compartir experiencias Como almas compañeras De camino Tenemos puntos De referencias Y sabemos Que no somos Los únicos Y eso nos ayuda Es maravilloso Compartir por internet Tener personas Porque mi verdadera familia Está en el internet Impresionante Gente que vibra Como yo Aquí en la comunidad Básicamente No hay una sola persona Que vibre similar Estoy aquí Porque me gusta Es un lugar maravilloso Los perritos Los gatos Hay ciertas cosas Que ya como que digo Por eso estoy aquí Para ayudar A los seres De la naturaleza Y todo Pero siempre estoy La mayoría del tiempo Estoy solo Comparto con ellos Hola y eso Pero realmente así De que me siente Una plática Que me estimule Y wow Que padre Porque las pláticas Son superficiales Es lo normal Y cada quien Su camino Mis pláticas Les aburren O sea Ni me entienden Piensen que estoy Ya me fui Entonces En el internet Encuentro personas Y todo Y que lindo Y por eso utilizo El Facebook Entonces ven De que manera Quise compartir esto Porque sé que muchas personas Quieren ya realmente Hacerlo Pero todavía está ese miedo De Y si suelto Y si no gano dinero Y que va a pasar Aviéntate del trampolín De 10 metros Si alguna vez Lo has hecho O sea No le piensas O sea Te avientas Que si estás así No lo vas a hacer Y pasa el tiempo Y un día Ya te vas a dar cuenta Que ya el tiempo Ya pasó Y ahora ya lo quieres hacer Y ya Transitamos el portal De la muerte Sale el alma Regresa Estamos arriba Viendo lo que vivimos Y vemos Wow Ese era yo Estoy perdido Perdida ¿Qué estoy haciendo? Ve a mí acumulando Vienes Ve a esa persona Todo el dinero Que tenía Pero no pude ayudar ¿Por qué? O sea Y te vas Y vas Y otra vez A encarnar Regresas otra vez Y cuántas veces Lo quieres hacer ¿Cuántas? Porque llevamos Muchísimas Y estamos todavía En este plano Es porque no hemos podido Amar incondicionalmente No hemos aprendido Del desapego O sea Tantas cosas Que el sol Que nos enseña Es un legado Que nos dejaron Los mayas Por eso Está en piedra Por eso Tanta información Sabían que íbamos A pasar Un tiempo De olvido Fuertísimo Por eso Ellos se encarnaron En ese tiempo Espacio Para ayudarnos Y ahora que nos dejan Todo esto En vez de honrarlo Y todo Esa ayuda Que Que nos dejaron Y cada quien Si te interesa Una lectura De tu carta Natal maya O una lectura De tu revolución Solar El año en tránsito La energía Que estás Transitando Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Archivo PDF Y video Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que Ayun Ponaku Eva Maya Emma Y ahí vienen Ya saben Que terminé Y ahora es hora De salir Vamos Véanlos 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 Véanlo 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 Ya vamos A salir A ver ¿Quieren ver A uno de estos? A chamán Mírenlo Es el chamán De chamanes Chiquito Pero picoso A ver Vengan para acá Vengan la otra Para que los vean ¿No quieren salir En YouTube? ¿Eh? ¿O en el Facebook? Que la foto De la canelita Les gustó ¿Verdad? Este es el chamán De chamanes ¿Verdad? Dicen Yo también Hago lecturas Miren Les voy a enseñar Aquí como agarro Una carta Con mi dedo ¿Verdad? No, no, no ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?